Y por cualquier cosa tienes que escuchar Acaba de empezar Se ve fácil Tu tío Parece fácil Pero es difícil En realidad La carne es débil Y el cuerpo es fácil No es difícil La sangre es débil El cuerpo es frágil Y fácilmente Se echa a perder La carne es débil La vida es frágil Y en un instante No se puede acabar Nuestras pasiones siempre son llevadas Por nuestros instintos Las tentaciones nos hacen actuar de forma irracional Y es que uno es frágil La carne es débil El tono es puto En realidad A convencer Eso sí Y es que hay personas que parecen que la vida les ha dado todo Hay personas que parecen que la vida les ha dado todo Y se ve fácil Parece fácil De hecho Eso es todo Carlos Qué rolón De hecho